hola y muy buenas a todos amigos de youtube bienvenidos a ronaco gamer estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos y bienvenidos de nuestro fantástico class royal y en el vídeo de hoy continuaremos el torneo mundial de la temporada número 11 de class royal que comencemos ayer en el que tuvimos tres derrotas y una sola victoria pero me he cambiado el mazo chicos y me lo he modificado me lo he mejorado mejor dicho para que pueda ofrecer un mejor nivel en este desafío a la par vale que también dos de mis suscriptores que están unidos al clan también lo ha comenzado vale los tres lo hemos comenzado bueno también el de a todos también ha comenzado y el japonés vale chicos y respecto a las recompensas adicionales o el bonus de las recompensas adicionales a ver están todas bloqueadas vale pero al desbloquearla al finalizar el torneo no la consigue directamente tienes que comprarla con clientes gemas aunque tú la desbloque una vez de una vez desbloqueada podrás pagar clientes gemas y ya conseguirla no que por desbloquearla ya te la regalan no tienes que desbloquearla para poder comprarla por 500 gemas vale cosa que no me lo puedo permitir vale así que este pobre cofre legendario se va a tener que quedar ahí así que vamos a comenzar ok no alemán una partida compañero vale vamos a salir con con esto con los esbirros cuidadito ok me ha de lanzar vamos a tanquear aquí le ponemos los murciélagos para ese dragón infernal o inferno vale ahora aquí lo tanqueamos perfecto vale hemos defendido bien ahora el bombardero esos calentos están muertísimos ok seguimos avanzando chicos seguimos avanzando vamos a destruir a este bombardero al príncipe vale no dio me he equivocado me he equivocado ojo que da igual da igual de igual ponemos esto por aquí vamos a desviarlo vale qué dices vale vale el escrito gente sí pero el dragón infernal no sé por qué no sé por qué no se ha desviado mejor vamos a sacar el ejercicio de esqueletos chicos perdonad por estar tan nervioso y por haber fallado esas flechas vale ha sido un mega fail tío vale príncipe a la lanza cohetes bien ojo el príncipe ah y no muere el bombardero perfecto la deja voto a ciento vale ese dragón infernal matira flechas no pasa nada por favor vale no dispara el bombardero y se ha agregado por aquí con chispita vamos a empezar por aquí con chispita vamos a defender el chispita vale vamos a tanquearlo este bombardero no me gusta nada vale se ha quedado poca vida perfecto vale tanqueamos con la pirro bien vamos a un príncipe y un chispita cuidado porque lleva zape y ese zap no me gusta nada vale es que el siguiente está prácticamente muerto que lástima tío se ha quedado muy poca vida vale cuidado cuidado chispita está muertísimo perfecto le o sea estamos estábamos reseteando a esos dragones infernales con nuestra torre tela constantemente vale ahí el creto gigante lo he tenido que sacar sí o sí para tanquear bien vale no había llegado llegado el maldito esqueleto gigante ha llegado dio que asco estoy muertísimo tío qué triste en serio tío qué asco de gente tío sí sí todas las gracias de verdad es que hay gente muy sucia chicos hay gente muy sucia tío que usa lo que sea aunque sea un hechizo para ganar o sea en verdad esa 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 partida me mereció ganar o sea claramente dio esa partida era mío lo que pasa que la gente muy sucia y se nos ha escapado por 400 de vida pero bueno el caso no rendirse vale de verdad de verdad 400 de vida tío qué triste qué triste vale maldito mago de hielo tío vale tanqueamos creo que no voy a ganar ni ni una sola victoria tío ni una voy a ganar ni una vale bien gracias a que nos habíamos cargado su escudo antes de tiempo antes de que explotara antes de que explotarse el espectro gigante no tarde tío tarde vale vale a mil 200 e y él ni los ah vale es que es nivel 8 por eso con razón venga vamos a atacar con chispitas vamos a empezar vale así ahí los epirros y para otra vez bien chispitas si me gusta ojo como dispare vamos a disparar chispitas bien 100 de vida perfecto perfecto vale perfectísimo vale ven para acá valquiria bien así me gusta vale muerta ojo al predict ojo al predict ojo al predict uff dio al predict a uno de vida y el príncipe bien príncipe ojo chapo por el príncipe vale ojo al chispitas madrid mía como estamos con los chispitas no el trío de mosqueteras ya está chispitas el inmortal pum que buena tío buenísima 2-0 vale bien buena partida ni nos tocó a la torre ni nos la ha tocado ponemos aquí la torre tela para despistarlo vale y lo recetamos constantemente no no ha puesto ni un terremoto pero eso prácticamente no nos va a afectar en nada vale chicos seguimos aguantando seguimos avanzando en esta partida el rival yo creo que ya se ha rendido no ha podido hacer nada vale le hemos neutralizado a la perfección ya está chispitas chispitas solo ya está chispitas solito puede chispitas es inmortal chispitas es el mejor pues bueno pues chicos tres coronas tres a cero vale segunda victoria seguimos avanzando en el torneo mundial de la temporada 11 en esta segunda partida y ya de hecho para celebrarlo vamos a abrir los cofres vale basura basura joder tío es que siempre me toca la misma eh ok bueno una bombardera me gusta y el cofre este gratis vale bien el cofre del rey legendario está 195 eh ojo y ya abrimos aprovechamos para abrir el cofre de coronas vale un mortero y un mago bien me encanta el mago y y o sea y me alegro de que de que me haya salido ya que tengo que mejorarlo vale y así voy en camino a la a la mejora para el mago dos victorias cuatro derrotas esta puede ser ya la la última partida nivel 8 ojo otro nivel 8 eh buena suerte compañero no sé si se caerá el príncipe vale no 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 voy a sacar los murciélagos de aquí vale va a aparecer chispitas vale eh o sea necesito al mago al esqueleto gigante sí o sí vale para tanquear eso tío que es que si no estoy muy retísimo vale ya está no vale bien esqueleto gigante es la mejor carta para tanquear chicos os lo recomiendo el esqueleto gigante es el mejor tío es un gigantón vale 211 eh que hago que saco venga no sé voy a empezar con una perra de atrás vale y también pongo chispitas vale ahí está el lanzarrocas y la bruja vale bien uno es acá bien chispitas perfecto chispitas ah tío pero ese dragón infernal vale bien murciélagos muy bien muy bien murciélagos hemos llegado vale perfecto chicos primer zarpazo de chispitas primera vez que asoma la cabeza el gigantón de chispitas vale y el príncipe me ha puesto un chispitas pero ojo que puede llegar eh no 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 va a llegar ah tío que lástima pero bueno lo o sea está está la mitad eh el chispitas vale y ahora la con la con la tesla lo hemos reseteado y lo hemos matado obviamente gracias a la torre tesla no esa carta la odio tío la monta carnero no el mago tío venga ya ya está a 1300 en mi torre si no ha hecho nada no ha hecho nada que va o sea chicos hay que tanquear hay que tanquear vamos a tanquear con el cleito gigante estoy jodido eh a donde va el mago vale no la monta carnero la odio tío la odio mucho está a 500 que es falso jolperedit bien príncipe te quiero era el mejor príncipe gracias compañero bueno pues chicos tres victorias vale esto es mucho mejor que ayer vale ya llevamos tres wins y venga pues vamos a jugar otra o sea me está gustando este mazo eh me está gustando este mazo me encanta este mazo bastante bueno por cierto o empieza fuerte empieza muy fuerte vale vale neutralizado torre tela bajo tierra o sea podré hacer un combo príncipe y flecha no porque está aquí el leñador tío vale da igual ese tesla lo hemos vendido para sin poder defender bien la bandida claro esto viene en en no en no defender al tesla vale vale bien bien ojo ojo eso es pupa eh eso es mucho daño a mil de vida 1053 bueno no se ha puesto ahí ojo a ha gastado si de elixir eh ha gastado si de elixir en ese recolector de elixir no me 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 ha seteado tío ya vamos aún de vida se ha quedado bien tío perfecto no sé ni cómo estoy estoy jugando así vale sin sí sin cometer tantos fails como siempre el verdugo no me gusta no 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 ahora ahora oh oh vale bien despistamos ahí al peca ese peca no me gusta tío como tenga flechas a dios no 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 que no llegue a disparar joder tío a la una tío qué suerte qué asco bueno pues hay que ir a por otra torre porque porque esa está ya perdida ya está súper perdida ya y tiene al maldito mago eléctrico esto está perdido eh joder tío qué asco de mago eléctrico de verdad no hay que defender a ese esqueleto gigante tío guau tío guau tío vamos a ver al príncipe si hace algo no el peca tío y gasto el ejercito esqueleto bueno pero ese peca está prácticamente muerto ya cuidado hay que defender al máximo eh si no estamos muy jodidos vale vale ya estamos perdidos tío vamos dios que intención tío pensaba que la anterior bandida no íbamos o sea no iba a morir y había muerto tío qué está pasando cinco cuatro victorias o sea os lo juro que no me lo imaginaba cuatro victorias tío o sea teniendo tres derrotas y una sola victoria pues otra más yo o sea ya está chicos o sea yo yo creo que esta ya va a ser la última nivel nueve tío estoy jodido nivel nueve bueno pues vamos a desear a buena suerte ok ok ya vamos a empezar con un príncipe a ver lo que saca sacará ejercito esqueleto vale el peca tío el peca el pegador no hay que vale ese peca no llega ¿no? bien 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 viene pirro vale vale ahí el arquero mágico ya está eso no iba a llegar que saco voy a sacar un ejército de esqueleto vale que con esto ya no no ha golpeado bien no ha golpeado el esqueleto gigante tío qué susto o sea qué tensión pero mi torre está a 1300 ya tío wow tiene mega caballero tío ya está esto está perdido ya tío si es que tiene mejores cartas que yo mucho mejores que yo no 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 salta el chipita joder estoy fatal tío y ni las he educado las torres ahora te ahora te tendré mago eléctrico otro peca tío cuántos pecas tiene tío o sea de dónde estás sacando el elixir de verdad esto es increíble qué jodido eh esto va a ser imposible estoy intentando aguantar pero que saco o sea ya no sé ni qué hacer sinceramente buah tío pero venga ya que lo mágico ahora va a sacar otro peca seguro otro peca bueno un mini peca no mátalo predit buah y me pone mago de hielo tío ahora va a sacar al peca tío y no le da a la torre esto es imposible eh esto es imposible mira me voy a por otra torre porque es que es imposible se ha pasado tío ahora el maldito el macaballero bien que va esto está perdido adiós o sea adiós tío adiós esto está perdidísimo es imposible chico hasta aquí hemos llegado lo siento no he podido no he podido o sea yo lo intento pero no se ha podido ni le toca la torre y eso que estaba jugando bien eh anteriormente esto está muy chungo tío es que no puedo ni llegar tío tiene muchos tanques tiene demasiados tanques no proteja chipita joder que dices por qué que me había lanzado zap vale matase mago no se que hacer ya ni que sacar tío joder pero dispara chipita tío cuando más tiene o sea cuando chicos cuando más lo necesito ahí es cuando me falla cuando más lo necesitaba tío ahora el peca tío el maldito peca que esco de carta de verdad no o sea va a ganar por por el fucking desempate ese esto está perdido tío que triste otro peca más tío cuántos pecas tiene tío o sea esto ya no me lo creo qué 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 dices perdón cómo me ha destruido no o sea yo luego voy a ver esa repetición es yo lo o sea gratis ahora esta esta es la recompensa gratis chicos yo luego cuando finalice el vídeo vale o sea ver esa esa repetición fuera cámaras porque no me ha o sea no me ha resultado normal que digamos cuatro victorias tío con lo bien que he jugado o sea anteriormente al principio y casi al final bueno chicos cuatro victorias recompensa adicional vale esto acabado el torneo mundial de la temporada 11 lo finalizamos aquí con cuatro victorias bueno no ha sido el mejor resultado pero por lo menos hemos conocido la victoria no algo es algo y no voy a poder comprar nada vale porque no tengo las 500 gemas no sé si yo si claro si que esto finalice en un en un día bueno pues ya verás lo que hago vale vale y no me puedo unir otra vez no ni nada bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este nuevo vídeo de la royal ya sabéis bueno chicos conseguimos las cuatro victorias en el torneo mundial de la temporada 11 y no pudimos con una quinta de todas formas no podíamos desbloquear las recompensas porque no tenemos esas 500 gemas requeridas vale que nos que nos pide Supercell para desbloquear el bonus las recompensas adicionales así que chicos apoyar muchísimo este vídeo con muchísimos likes y suscribiros para más Clash Royale yo lo dejo por aquí un saludo de Ronaco Gamer hasta la próxima que será dentro de muy poco vale chicos en muy poquito habrá nuevo vídeo en el canal adiós adiós